El amor no se elige, te elige Un día te das cuenta que no soportas vivir sin ella Que cuando estás con ella piensas que dentro de un rato ella se irá Y la besas con tanta pasión como si ese beso fuese a parar el tiempo O a darte más minutos con ella El amor ya te escogió Y tú tienes que dejarte llevar El culpable fui yo, el culpable fui yo El que trozó tu corazón El culpable fui yo, el culpable fui yo Extraño toda la pasión El culpable fui yo, el culpable fui yo Perdiendo lo que me atrapó El culpable fui yo, el culpable fui yo Por eso todo terminó ¿Dónde estás ahora? Cambiaste tu mirada Perdiste la sonrisa, ya no salen carcajadas Provocadas por el simple hecho de seguir viviendo Alejadas por el fuego que arde dentro de mi pecho Sigo pidiendo al cielo me acompañe donde vaya Sigo escribiendo versos, ella sigue de aferrada Que ya no la quiero nada, que mi amor no presenciaba Como explico que la luna siempre me la recordaba Pero sigo existiendo, sin pose no lo pienso No me creo que tuvimos fecha de fallecimiento Sigo caminando lento por la jungla de concreto Sigo con esos audífonos rojos que nunca dejo Y a pesar de que me sigue tanta mierda acumulada Que me tiro, que me levantan, que no se acaba La línea sigue marcada para despreciar mi cara Mi cara sigue manchada, mi pasado me desmadra El culpable fui yo, el culpable fui yo El que trozó tu corazón El culpable fui yo, el culpable fui yo Extraño toda la pasión El culpable fui yo, el culpable fui yo Perdiendo lo que me atrapó El culpable fui yo, el culpable fui yo Por eso todo terminó Otra peli de terror saliendo de mis entrañas Versos provocadores, voces de las musarañas Que acompañan mis entradas y salidas conquistadas Que me dejan en el suelo, que no me permiten nada A pesar de los talentos y pasiones que me cargo Sigo pensando que voy de paso, que no hago caso Miro mis brazos, ya no brillan como siempre Miro el camino recorrido, pero ya no voy de frente Dejo de lado mis sueños, con mi maldita visión Ser infeliz con mi vida, se vuelve la tradición El hábito cotidiano, ya solo miro lo malo No me extendas la mano, puede que pierdas las dos No, no, nunca pensó que yo pudiera desnudar Todo su corazón, solo me quiere odiar No comprendió que no fui yo, se decidió También jugó, me lastimó, me utilizó, me despreció Y se acabó El culpable fui yo, el culpable fui yo El que trozó tu corazón El culpable fui yo, el culpable fui yo Extraño toda la pasión El culpable fui yo, el culpable fui yo Perdiendo lo que me atrapó El culpable fui yo, el culpable fui yo Por eso todo terminó